Hola, bienvenido, en esta ocasión te voy a mostrar los 10 perfumes para otoño que voy a estar utilizando edición 2024 y en esta ocasión ya lo dividí en dos vamos a hablar primero de diseñador y catálogo y un segundo vídeo con los que son alta gama, independientes, perfumería, nicho y voy a empezar este vídeo con Spice Boom Night Vision yo sé que hay mucho hate alrededor de esta fragancia, a mí la verdad es que me gusta mucho va a tener este elemento especiado clásico de Spice Boom ambarado, vas a sentir especias pero no tan cargado como lo hacían las otras versiones aquí en cambio lo que vas a obtener también es un tema como un poco fresco, juvenil, ligeramente dulce esta es una muy buena opción para todas las personas que han estado buscando un perfume para utilizar en lugar de Eros, en lugar de 9pm, Ultramar, todas estas fragancias como Stronger With You quieres algo que huela bien en la noche, que puedas utilizar pero que deje memoria olfativa mira, Spice Boom está muy bueno Night Vision, la versión Eau de Parfum se me hizo una pieza muy bien hecha con una buena evolución ya para cuando llegues al secado después de unas 2-3 horas vas a sentir un poquito más ambarado, este elemento todavía mentolado sin ser un chicle fresco, muy buena fragancia, muy buen desempeño, te va a durar más de 8 horas sin problema si lo usas de la noche, ahora sí que te va a aguantar toda la noche dependerá también de ciertas condiciones proyección buena, estela aún mejor, la verdad es que estas fragancias de Victor & Roll son bastante buenas entonces esta es la primera recomendación la casa de Yves Solaran se distingue en hacer buenos perfumes y hacer montones y montones de flankers este a mí me parece muy bueno de la colección L'Homme y es el Eau de Parfum no, no me gusta tanto la Nuit de L'Homme la verdad es que esta es la versión de todos los flankers yo creo que actualmente es la mejor de todas este es un aroma varonil pero muy agradable, un tema ambarado realmente vas a sentir el cardamomo un poquito típico de toda la colección este sentimiento limpio, amaderado, rico con un punto ahí al licorado el tema es que la fragancia tiene nota que declararon ellos como la barrica de roble que se utilizaría para el whisky entonces no es que sea una nota licorada directamente declarada sino como rezago de lo que sería dicho lo anterior, este es un perfume que me gusta mucho porque se sale un poco de lo convencional que tiene Yves Solaran con la Nuit de L'Homme donde ya todos sabemos este cardamomo cremoso, rico y aquí explora una faceta distinta de la colección L'Homme es diferente a L'Homme Intense si este la verdad es mucho mejor L'Homme Intense no era pues memorable que digamos si te gusta L'Homme y le buscabas una expresión un poquito más madura un poquito diferente un poquito misteriosa esta es una muy buena opción las prestaciones son moderadas esto no es un beast mode de ninguna manera pero te debe dar entre 6 y 7 horas una proyección decente las primeras horas y media y un tema de una estela pues más bien burbuja personal súper fácil para utilizarlo en la oficina o sea yo esto me lo pongo para ir a la oficina huele bien, no molesta a nadie difícil que a alguien no le guste pero muy fácil que le guste a muchos pasó sin pena sin gloria por alguna razón ahí estaba la colección Y siendo mucho más push pero si tú estás buscando algo así para ir a la oficina que huela bien y que te distinga chécate L'Homme Eau de Parfum de Yves Saint Laurent ya los seguidores de Hueso Colorado seguramente están pensando de Paco va a sacar en algún momento Givenchy Gentleman Eau de Parfum y si voy a sacar algo de Givenchy y no es de la colección Society yo lo que voy a utilizar es el Reserve Privé esto me gusta muchísimo más que los últimos dos lanzamientos de Givenchy me agrada Society ahí están las reseñas en el canal pero híjole este tiene todavía más encanto que las otras Society cayó en un tema un poquito genérico digamos en el aroma avainillado pero en este caso Givenchy con la colección Gentleman se mantuvo dentro de la línea maderada con un iris notorio no tan presente como sería en el Eau de Parfum y si es cierto que le faltó un poquito de empuje a la nota de whisky en el perfume para que fuera pues más memorable la verdad es que es muy bueno si el Eau de Parfum se las hace muy pesado esta es una de las mejores opciones que pueden tener para el otoño huele rico huele ligeramente un punto ligeramente dulce pero no de caramelo no de azúcar no de vainilla esta combinación de resinas con el decorado con el punto de iris huele genial amaderado sin caer en una fragancia tipo Encre Noir o Gentleman Boise este está muy equilibrado para el otoño-invierno digo si creíste que Valentino o Gentleman o de Parfum o el Homme Intense eran muy pesados en el iris y poco utilizables este es lo que estás buscando ahí está Gentleman Givenchy Reserve Prevail vamos con una económica que de hecho va a ser mi fragancia del día ahorita me la voy a poner me encanta este es un perfume que les he recomendado muchísimo nada más que creo que aún se tiene que echar uno este perfume porque no dura mucho pero huele delicioso si te gusta la madera de sándalo real este tiene un sándalo y un vetiver de Haití exquisitos te estoy hablando de queer vetiver Viv Rocher miren este perfume huele muy bien condenadamente muy bien tengo el shampoo y cuando me baño los baños duran un poquito más porque huele delicioso la verdad este es muy rico es un perfume que debe rondar entre 600-700 pesos dependerá pues ya saben las promociones algunos temas de catálogo por ahí que les puedan dar pero este es un muy buen perfume hecho por Sonia Constant la perfumista de Ombre Leather y Angel Nova tiene una estela y proyección moderadas una duración de moderadas y a bajas y te aplica 6 7 automizaciones yo me voy aplicando siempre con unas 15-16 no molesta a nadie este es encantador esto si me levanta cumplidos este es uno de los mejores perfumes que puedes tener en tu vida queer vetiver a ese precio nada 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 huele así la combinación de sándalo vetiver para que sientas como si fuera gamusa yo no diría cuero pero más bien como gamusa tiene un puntito de cardamomo ahí que no está declarado pero ayuda que esto no sea una fragancia tan lineal y si lo fuera si fuera una fragancia que no evolucionaría uff está increíble el sándalo aquí me encanta queer vetiver chéquenselo sobre todo si tú eres una persona que tiene problemas ahí polergénicos esto puede ser una muy buena opción para ti porque esto es 100% natural todo está cuidado para que sea hipoelergénico ya sabemos que hay siempre excepciones pero este es uno de los mejores perfumes que tengo si te ha gustado hasta ahora el video deja tu like deja en los comentarios que perfume vas a utilizar tú de diseñador o de catálogo este otoño venga seguramente quieren ver un árabe yo sé que hay personas que quieren ver un árabe oye recomiendanme un árabe ahorita para otoño y no no va a ser 9pm no van a ser Hayati no sé cuáles están diciendo es eterna luz de la tafa miren la presentación está muy bonita la botella es un arma blanca está muy pesada yo tengo el problema de que la tapa si se llevó su capucha del atomizador pero bueno sigue funcionando como pueden ver y un aroma que dicen que clona a gran suar de Curdijan la verdad es que yo les diría viven en la misma cuadra se parecen tiene ese aire pero no es un clon 100% uno las prestaciones estas son prestaciones moderadas hacia baja va a ser una proyección buena para los primeros 45 minutos para después volverse una burbuja más o menos personal las 6-7 horas que te va a durar el perfume punto a favor esto agrada a quien sea y te puedes poner bastante o sea sin miedo a molestar a nadie y que te dure chequen el gatillo pum y está riquísimo ambarado amaderado es básicamente lo primordial de esta fragancia pueden sentir un tema como resinoso algunas personas pensarán miel no es un perfume gourmand no es un perfume para jóvenes este es un perfume digo a mis 41 llevarlo a la oficina queda mucho mejor es una fragancia rica si amaderada si transmite muchísima clase como te digo no es una combinación así que digas uy que novedoso pero huele bien si te advierto que el nombre eso de Eterna Lut el Lut lo trae solo en el nombre porque aquí no vas a percibir una nota de Lut per se esa es idea es un acorde es sintético no es un Lut de verdad pero sientes esta madera que quiso tender hacia lo medicinal pero como para que digas qué pesado Lut para que le hayan puesto ese nombre no va por ahí esta es una fragancia que recae más en lo hombrado en lo especiado en lo oriental con un toque de madera ligeramente medicinal bueno ahí está Eterna Lut de la Tafa se viene a uso este otro también tomo la oportunidad para invitarte a que te suscribas como miembro del canal donde te vamos a incluir en un grupo de whatsapp vas a tener algunos descuentos les hago información relevante previa a todos los demás ahí compartimos pues tips costos cosas que nos hemos encontrado y está a buen precio la verdad entonces si te quieres suscribir como miembro ahí abajo está en la descripción vas a ver la botón de campanita y al rato quiero ser miembro del canal vamos con una diseñador que cuesta trabajo encontrar pero quienes la han encontrado y la han percibido dicen si eso está bueno ya les he hablado de la colección de Doomhill Signature y esta en particular es Egyptian Smoke vamos que cosa tan buena y poderosa miren el otro día que hice live lo echa al aire y esto quedó oliendo al día siguiente aquí en la oficina y les debo decir que que rico aroma este aroma el nombre le queda bien si van a sentir un tema ahumado y el tema de Egipto es más bien como lo que sería el estereotipo que tenemos en la cabeza lo que me hace pensar es un ahumado seco es un amaderado seco entonces dice si como Egipto como Marruecos como esa zona nunca he ido pero si me traslada esta percepción que pudiéramos tener ahí un tema ligeramente como amaderado del fondo que quiere tener una percepción como de cuero no sé si la tenga declarada pero a mí me lleva a ese tipo de fragancias donde sentimos perfumes profundos y aún así es transpirable como te digo esto es un perfume que yo siento más seco o sea no es un perfume húmedo si te va a llevar no es un ahumado tipo Aventus aquí lo que tienes es un ahumado especiado un poquito no se parece pero un poquito hacia donde tienen los ahumados de Amouage no este humo inciensado pesado seco papiro si ya sabes hacia donde voy en lugar de ser un ahumado ambarado un ahumado en cuero o en cítrico este va por el otro lado buen perfume sobre todo porque lo encuentras por menos de 2 mil pesos generalmente en redes en internet entonces esto está buenísimo las prestaciones son moderadas hacia altas a mí me llega a durar entre 7 9 horas depende de muchos factores como este el clima como haya hidratado mi piel bueno humectado mi piel la proyección es media esta no es una bestia no va a ir proyectando kilómetros y la estela es más bien burbuja personal dejando un poco el aroma donde tú te quedes ahora como le eché aquí casi como ambientador pues claramente se quedó en el cuarto pero cuando yo lo utilizo realmente no inunda la habitación como otros perfumes que tengo lo que lo hace muy bueno para llevar a la oficina sobre todo si tienes una reunión seria entonces ahí está Egyptian Smoke de Dunhill vienen 3 menciones honoríficas de los perfumes de mi creación que claramente están pensados más para el frío no los quise meter como parte de los 10 porque son mi propia creación y no quiero así como de estos son los mejores que voy a utilizar pero va Fórmula 2 esta es una fragancia que recae mucho en el patchouli con lavanda vetiver café canela y vainilla y con unas notas verdes ahí en la salida entonces la verdad la combinación de jengibre puesta en este combo tan pesado lo hace un poquito único me gusta como huele y el patchouli le da un evento vintage al perfume en su vida el siguiente es Temple este aquí tiene una salida combinada como de incienso con cuero notas de oud y laudanum bien pesado que es una resina que le da un sentimiento como alicorado muy profundo es una madera más complicada como te digo tiene cuero y tiene oud este es otro de los perfumes que voy a utilizar ahorita y el último que tengo que si es más complicado es Rauch que utilizo también en otoño básicamente porque este es un perfume que tiene alquitrán de albedul puesto durísimo el punto es que es básicamente puro humo Rauch en alemán significa humo tiene una salida verde va a tener cuero va a tener elementos pesados como bálsamo de Tolu digo de Perú ahí he puesto más resinas entonces este es un perfume bastante pesado denso muy ahumado o sea el punto crítico ahí está la última de mi colección que sirve para el otoño vámonos con cuatro más que están a muy buen precio y siempre les he recomendado estos en general ahí les va desde que salieron Pasha Parfum este es un perfumón un elemento caballeroso con elementos clásicos con un punto dulce como de miel cayendo en elementos típicos que llamaríamos un fougier un poquito tal vez como de lavanda una salida que te quiera recordar a musgo de roble esto es una maravilla de Cartier o sea esto te traslada tal vez puede que te recuerde un poco a tu papá pero vas a decir modernizado si mi papá hoy tuviera mi edad esto es muy buen perfume llévalo a juntas llévalo a eventos formales cuando te quiera aducir este y está a buen precio Pasha lo encuentras siempre a buen precio la versión Parfum es una joyitita vea como ya lo llevo para toda la colección que tengo este en otoño le doy mucho uso ahí está siguiente este es fácil de encontrar está en la página de Natura en línea solamente porque no lo venden a través del catálogo las vendedoras Essential Oud pimienta y esta es una cosa maravillosa sobre todo uno pues está involucrado Rodrigo Flores Rux en su creación aquí lo que tienes es imagínate el Essential Oud este tema del Oud ligeramente dulce gustón avainillado que proyectaba en la versión anterior y le quitas todo el paliné o sea le quitas ese exceso de dulce y le metes madera y pimienta el perfume se vuelve fantástico tiene muy buenas prestaciones 8 horas sin problemas la proyección media sea moderada dependerá de cuánto te eches la estela es personal un poquito más amplia medio brazo está súper bueno para otoño es el único momento en el año que se puede utilizar junto con el invierno tal vez pero aquí en México es raro el invierno entonces este es muy buen perfume para que lo utilicen el siguiente perfume es un lanzamiento 2023 que me voló la cabeza me encantó ustedes lo vieron arriba les dejo la reseña y les estoy hablando de The Scent Magnetic una línea que me encanta o sea me encanta The Scent el problema son sus prestaciones generalmente las versiones que tengo acá el Private Accord y el Absolute estaban mucho mejores Intense también y en este caso pues venía este sentimiento de cuero ligeramente dulce muy bueno para citas la frutal pero en eso le pusieron una nota de salvado y súper peculiar como puede sonar o como raro de oye como que salvado sonará postrecito la fragancia lo que entrega es un aroma fresco rico inusual deja memoria me lo han chuleado lleva este tema frutal de la marinka que tenía la línea original de Scent a un punto más brillante aunque suene raro entonces si vas a oler el salvado como si agarras un pastelito esto de salvado de miel naturistas si lo olieras muy por arriba de lo que sería de Scent excelente fragancia esto es para otoño a fuerza ahora si vamonos con la última recomendación y este es el lanzamiento de este año que voy a estar utilizando L'Homme Ideal Parfum y en este caso es un perfume que les dejo la reseña arriba como que tengo sentimientos encontrados no se alejó tanto de la idea de L'Homme Ideal original pueden pensar que eso es bueno no sé como dentro de la colección se me hizo raro en este caso lo que tenemos es un sentimiento alicorado el perfume es bastante bueno tiene una un aroma bastante rico en lugar de ser almendra va a ser el licor de almendra básicamente lo que tienes aquí con un tema de cuero buena la fragancia me hubiera gustado tal vez un punto como de Uts sé que no lo haría Guerlain porque ellos no usan sintético entonces sería de la línea privada tal vez un poco de cuero más pesado tal vez un poco de absoluto de jazmín algo para darle un punto más animálico más profundo es una fragancia dulce amaderada alicorada la almendra como te digo se lleva este punto de licor huele bien les tengo que estar dando uso para ver cómo se desenvuelve pero para otoño yo creo que esta es una muy buena opción dentro de la línea del home ideal mientras que el extreme y el ode perfume los uso más para invierno este y el intense serán seguramente los que me acompañen en otoño y así te invito a que veas otro de estos vídeos que aparecen y nos vemos en la próxima ocasión bye